Muy buenos días y hola a Tutu Youtube Me ha faltado tiempo, me ha faltado tiempo Bueno, ya me la probé ayer, ya la visteis, ¿no? Bueno, sabéis que hay un sorteito, no, uno no Dos sorteos tenéis activos todavía en el canal Bueno, pues esta mañana me he levantado, lo primero que he hecho es Recoger la cocina, quitar las sábanas de casa porque Estamos teniendo un temporal, bueno, en toda España Pero aquí en Andalucía, bueno, quizás más habéis tenido por la parte de Valencia Castellón, toda esa parte ha estado más afectada Cataluña, ha estado viendo imágenes de Sitges ¡Guau! Aquí la verdad que anoche hubo tormenta Yo estuve pues hasta las cuatro y pico Y la estuve escuchando, se veían los relámpagos Y aunque hoy está lloviendo y hace frío, no llueve tan tan fuerte Y entonces he lavado las sábanas, ya las pondré aquí Y ahora cuando termine las sábanas, pues ya llegó la hora de ir al Mercadona ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! Me acaba de llegar un paquete que no sé qué es, la verdad Y últimamente parezco me haría paquetito esto que es ¡Ah! Vale, ya ni me acordaba Otro adaptador para que tenga giro aquí Me costó muy barato, como dos euros Para que la cámara, si la adapto al pitorro ese que tengo Que tenga movilidad Pues mira, me va a venir bien para el vídeo de la compra Espérate que voy a cambiar la batería Y veo nuestro chat Si tuviéramos... Estoy viendo el directo que hicimos ayer Estaba súper, súper nerviosa Porque yo me pongo... Yo, bueno, yo porque ya soy nerviosa Sí, yo ya vengo de serie Es que tenía que tender la ropa Ya la veis aquí Ya he puesto la calefacción Y estaba viendo el directo que hicimos ayer Con la herramienta esa Que estaba yo nerviosa A ver cómo funcionaba Más que nada para ver si tiraba el más y tal Y ya vas probando Y te vas haciendo con ella Y me resulta súper guay Porque digo, mira, si en un momento dado Se pueden hacer vídeos Que podemos, no sé Cuando haya un tema de qué hablar Porque muchas veces hablo a lo mejor con Ale Hablo con mi día noche Y hay algún tema en común que queramos debatir Pues podemos hacer un vídeo así O si a ellos les interesa una opinión Yo qué sé Va bastante bien Lo que sé que es para directo No sé si se puede hacer para grabar Y no lo sé No lo sé cómo funciona Estamos investigando Pero la verdad que ayer fue algo divertido El hacer también el vídeo así Ya sé más o menos Después de haberlo hecho Se oye el sonido Como lo tengo que poner He aprendido cosas Y eso es lo bueno en la vida Aprender cosas Es una aplicación muy facilita Por si a alguien le interesa Bueno, ya la habéis visto en el vídeo Se ve arriba el nombre de la aplicación Eso sí, está en inglés Pero menos más que tenemos YouTube Lleno de tutoriales Por otro lado os voy a enseñar Me preguntó el rincón de Hika y Ron Me parece que me preguntó por este Pero ya se me había perdido a mí la referencia ¿Veis? Este es el primero que compré Que este me costó como un euro Y ahora este que he comprado ahora Estas son las patas que yo tengo Que son como estas Que veis aquí Son como estas patas Donde tengo los focos ¿Veis? Son unas patas así Que tienen una altura Muy buena Entonces para grabar algunos vídeos La verdad que me viene genial Porque yo tengo desde hace Miles, miles de años Este trípode Que es muy bueno Pero todas estas cosas Que os estoy comentando Es para carse con cuidado No es para exteriores Para exteriores nunca utilizaría Ese trípode Trípode Porque tiene muy poca estabilidad Y la cámara vale un dinero Al igual que esta pata Porque la cámara pese Y me daría miedo Bueno pues entonces Yo lo que busqué fue Esta pieza Que me lo dijo Una suscriptora Esto podéis poner Un par de adaptadores Y estas cosas Y os salen En este caso En este vídeo Os dejaré el link de este Para que lo sepáis Entonces este ya Se pone aquí Veis un poquito demasiado historiado Pero es que no encontraba Este con esta tuerca Y aquí ya la cámara Y aquí a la cámara Ya si le puedo dar La inclinación Y el giro que yo quiera Con esta ruedecita Entonces ya me ha quedado esto Pues por A lo mejor Dos euros y poco Pues he convertido Una pata de estas En un trípode Que te puede costar Vuelvo a repetir Para interior y con cuidado Porque Estas bases Aunque se abran mucho No es como un trípode Sólido Para hacer fotografías En un exterior Que tú te vayas Y pase Un perro corriendo Le de un niño con la mano O tú mismo le des Y entonces te cargas la cámara Que una cámara de esta Bueno la cámara que yo uso En su día Costaba 700 y pico de euros Yo la compré Por bueno ya sabes Que yo me busco a la vuelta Tuve la suerte De que la compré En Cash Converter Justo justo Recién salida Nueva en la caja Y todo Me costó 400 En Cash Converter Mirar cosas así Porque tienen su garantía Y además Yo supongo que sería De algo de un sorteo De promoción O algo Porque había tres cámaras El día que yo entré Había tres cámaras Duraron esa noche Tuve suerte Al igual que El ordenador El Mac Que yo estoy encantadísima Con el Mac Hay personas que trabajan Con otros ordenadores También están contentos Pero yo en mi caso Estoy contenta con el Mac Y también lo compré De segunda mano Reacondicionado Con su garantía Y todo Y encima lo pagué a plazo Todo esto Como dije en el blog anterior Lo tenéis Siempre dando a más En la información En la caja de información Suelo poner todas estas cosas Que siempre me suele preguntar A más a más Y yo estoy aquí Dándole vueltas Y es que me tengo que ir a comprar Ya sin remedio Le voy a preguntar a Xavi Ay mira como va esto De de adelante Anoche nos pusimos El Sergi y yo Mira Entre la risa que pasamos Pero mira ya cuánto Hemos adelantado Mira, mira, mira Pero mira que me reía Traigo el cuchillo Porque a la vez Os acordáis que Fijé algunas piezas Bueno pues había algunas Que a la vez las fijado Y esto se había movido No me entraban Y le metí el cuchillito Por aquí para despegarlo Y me decía el Sergi ¿Y el cuchillo por qué está ahí? Para quien se acerca el pull-less ¿No? Eran todos así Yo decía Sergi, sergi Mira que esta pieza No sé qué Dice Que estoy concentrado Déjame acá Estoy con el pull-less Mira, hablándome así Mira Lo que nos pudimos reír Anoche Él y yo Y adelantamos un montón Porque a veces Lo bueno ya de cuando Vas adelantando El pull-less Y me estoy riendo Por otra cosa Lo bueno es Que ya en tu cabeza Tú coges una pieza Y dices Esta va aquí Esta va aquí Ya lo vas sabiendo Dónde va Y lo malo es Que el otro día Iba por la calle Y iba con Sergi Y digo Sergi ¿Te puedes creer Que estaba mirando El paso de peatones Y me estaba imaginando La pieza del pull-less Por la parte del suelo Gris de asfalto? Obsesionada Oye Estoy viendo Que me favorece Muchísimo Este tono de azul Por lo menos Yo me veo bien Y sin más dilaciones Debía decir A Xavi Que se apañe la comida Para hoy Que está ahí estudiando Luego se tiene que ir Porque yo calculo Que no voy a venir Para la hora de comer Porque como he tenido Que esperar a la lavadora Míralo Estudiando está el señorito Sí Estudiando Digo Está estudiando Está en el momento relax Le doy las instrucciones Y nos vamos A la calle De pasito Mira tú Qué alegría Un día precioso Me he parado Debajo del puente Para poder grabaros Vaya de hijita Que hace para ir a comprar Mira Ahí está el Mercadona Y el mar al fondo Ojo, ojo Bueno Voy a recluirme Dos horas Pues ya estoy aquí Las dos horitas Dos horitas y pico No me las quita nadie Oye Al entrar Qué calor Mira que De verdad Lo repito mucho Soy muy repetitiva Lo sé Pero es que a gusto Estoy en este piso Me he encontrado ya Que venía el chai Ay lo que me temió Que reír Porque Cuando iba por el Mercadona Muchos Entendían La referencia Y me hace mucha gracia Porque si querían Bueno Os tengo que contar La compra viene esta tarde Con lo cual La grabaré ya Con el foco Y tal Y lo tendréis En un vídeo aparte Pero me he parado También en la panadería Donde yo voy siempre A saber La famosa Magdalena He comprado pan Para que se hagan los bocadillos Con el embutito Que viene Desde Mercadona Y he comprado Unos huevecitos Que os quiero mostrar Yo normalmente compro Los huevos De gallinas En libertad Los camperos A 2,80 A la docena Y estos estaban A 1,90 A la docena Pero mirad Que huevitos Más chiquititos son Porque son huevos De pollitas jóvenes De gallinitas O sea Gallinitas jóvenes Es una pollita Que todo Eso Todos Los de mi edad Los hemos buscado En el diccionario ¿Verdad? Polla Gallina Joven Estos huevitos Pequeñitos Pero dicen que tienen Un sabor increíble Hemos estado comentando Digo pues tú fíjate Yo cuando chica Comía hasta los huevos De pato Antes era diferente Tú sabes Tu vecina Tenía gallinas Tenía Y te traía Y hablando Digo lo que no he comido Nunca todavía Me he quedado con las ganas Es el huevo de avestru Bueno pues me ha dicho El hombre Que él Lo probó una vez Y que lo tiró Porque la clara Dice que le parecía Como tocino ¿Vosotros habéis comido Huevo de avestru? Decírmelo Pues se me han quitado Las ganas La verdad Y luego me ha estado diciendo Curiosidades Porque era sido Carnicero Que es un ave Que no tiene Mucha carne Que lo que tiene De carne Los muslos Y Ojo al dato Que en algunos sitios Te venden El cuello Del avestru Como si fuera Rabo de buey Así es que Nos tenemos que fiar De lo que nos venden Y ahora Ya estará a punto De llegar Sergi Y me dirá Mamá No hay comida No sé lo que ha comido Xavi Xavi se habrá comido ¿Sabéis las latas Que os digo de urgencia De albón Díganse por cierto He comprado No sé si ha comido Eso Sí, pues eso se ha comido Pues al otro Os voy a hacer Los canelones ¿Veis estas cosas De urgencia Como vienen bien? Porque ahora Llego En cinco minutos En cinco minutos Llega Sergi Pues se come los canelones Yo me hago Una verdurita Que tengo ahí Y listo Pues Nada Esta tarde Me toca grabar Vídeo de compra No sé lo que he gastado No quiero saberlo Porque estoy en una situación Económica Un poquito apretada Pero Hay que comer ¿No? Te puedes quitar de ropa Te puedes quitar de Bolso De capricho De zapatos De todo lo que quieras Pero de comer A mis hijos No les falta Uy que estoy con la coleta Que me tengo que cuidar Que ayer me dijeron Que me tengo que operar Ya de aquí De los párpados Que lo tengo caído Que me tengo que ir operando De eso Que eso no es nada Ay que miedo me da El día que yo me meta En quirófano Ya me hacen de nueva Que he entrado yo Con toda mi historia Toda mi bulla Y no me he dado cuenta De que mirad Que acaba de llegar La cajita de Gustavos Estamos de caja Y de paquetes Que no vea Esta también Me llega Porque vosotros Vais pidiendo Y me va llegando a mí Si vosotros Pedís con mi código La primera caja Os sale a 7 euros Esto es como una suscripción Pero Vos podéis dar de baja Cuando queráis Como si después De la primera No queréis más Pero si utilizáis mi código A mí me va llegando Yo lo voy enseñando Y Sergio es muy feliz Y digo Sergio Porque es el que lo va a hacer Conmigo Porque Xavi ya se ha ido Y Sergio no aguanta A la noche Que está lloviendo Pero si acabo de venir De la calle ¿Ha visto lo que hay? Un jamón Lo he tirado Y una de Custapox La entrada de esta madre Eso que no Ah que la he puesto ahí Esto es lo del cine Alfi Que es familiar Y ya lo ha visto Está disfrutando ahí Con lo que queda del hueso Pues bueno Quiero hacer la compra Y a las 6 viene Estás tú preparado Y fuerte Para ayudar a tu madre Lo mismo He estado contando ayer Lo que adelantamos Con el puzzle De locos eh Que lo concentrado Que estamos tú Hombre Le decía algo Y me decía Déjame que estoy con el puzzle Así yo me asustaba Digo leche Pues bueno Comemos Te pone las pilas De Gustavos Enchila De Gustavos Enchila Compra Hoy hay comida Uy si hay comida Que le ha gustado Porque ya lo recuerda Es que estoy hablando Que está mirando Porque me está diciendo Mamá la caja La caja Digo chiquillo Vamos a quitar No 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 Quita los platos Por lo menos Antes de traerlo Y aquí cara Es que no la veis la cara Ahí ahora Eso le dice La dirección Ahí encima Claro El cajón ese Ya está Ya ni Ya lo enseño Digo ya está Ya le dice Si o mi lo estaba enseñando Pues el ave La camiseta está ruina Le voy a dar la vuelta Es que le voy a dar la vuelta Esperate mira Mira donde estamos Esperate que me pongo en el otro lado ¿No me pongo aquí? Claro Vamos a hacer ¿Para qué tal? Que estamos bien ¿no? ¿Qué hace? Es que se ve hasta aquí ¿Para qué quiere que se vea esto? Bueno luego recordamos Pues se ve la caja No se ve la caja Por Dios Diga Viste para allá En la que vamos a liar La tortuga está aquí A tomar La tortuga esa Me la regaló Tu hermana ¿Estás preparada? Yo preparadísima Estoy diciendo ya Para irme a mi edad feliz Después de comer Ahora feliz Porque tengo que coger fuerzas Para cuando venga la compra No mire No mire Para el gimnasio Para ti Estás turbiada Andame con lo de gimnasio ¿Ves quién? Esto es Penau Butter Drac Y chocolate ¿Penau qué? Pues penau es cacahuete Butter Es Mantequilla Drac Es Negro Y como viene chocolate después Chocolate negro ¡Toma! ¿Esto de qué? Soy ya poliglotadecito ¿Tú? Almond Alcoconut Cacahuete Con almendra Almendra y coco ¿Ya? Coco Es que lo sabía Lo sabía Mira Son una barrita energética Para cuando yo retome el gimnasio Para el Real Pues estaba enseñando el Real Pues este Una crema de cacao Que dice que no lleva aceite de palma Que no lleva azúcar Ahora lleva un montón de alucorante Pero bueno Si llega más sana Pues mira Esto es el cacao natural Para tu madre Como tú elijas Porque esto antes yo lo he comprado Pero para hacer otras cosas De postres y eso Es 0% el de valor Que es el que yo he comprado en lata Pero tendrá ahora alguna novedad Que se hace de otra manera Esto es lo que me gusta De estas cacas Porque tú esto normalmente No lo encuentras en los supermercados Me gustan las sorpresitas nuevas Esa carina O no sé qué Bueno la trubia Esto sí Esto no es nada sorprendente Pero bueno Esto va muy bien Para los postres O sea Para hacer los postres Que quieres azúcar Y no tienes Y no cuentas con Con el cota La gota S Y no le da el sabor Ese tan dulzón Del edulcorante Pues con el cero calorías Sí, sí El trubia Es eso ¿Y esto qué es? Galletitas Ay, qué mona De quinoa, madre De quinoa Ay, se me olvidó Comprar la barrita de cereales Que era tan buena 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 En Mercadona Mira Galletitas de quinoa Que está ahora muy de moda Todos los alimentos Estos modernos Que luego salen en la tele Y te los desmitifican Todos Pan marinero Ay, qué bueno Estaba el pan De la otra vez Las conchitas aquellas El marinero Ay, que me gustaba El pan aquel Que vino en la otra caja Esto es Pues De estos craques no Panes de estos A lo normales De Santibé De lino Con semillas de lino Ahora ya en vez De la ropa de lino Tenemos semillas de limo De lino Tecito para el culito Te tomas este té Y se te ponen Las posaderas así Pues me lo voy a tomar Te manté Más Chao Te es slim ¿Qué tienen ahora? Oh, y está contento Está contento Yo en principio Me creí que era leche condensada Pero Será como No lo sé ¿Cómo será? No creo que sea Una crema de cacao Tiene que ser Más bueno Él lo va a probar Y te trae unos Mira los panecillos Esto Bueno, esto tampoco tiene Panecillos franceses Pasquier Esto es el pan de leche De toda la vida Esto está buenísimo Esto lo comíamos Un montón En el hospital Cuando estaba mi hija A ingresar Siempre comíamos Mucho de estos Esto me recuerda A lo de mi hija ¿Y esto qué es? Ah, yo este café no lo uso Pero eso es para La máquina esa, ¿no? Sí, pero yo uso Bueno, pero ya se lo regaló A alguien que lo use Para el hierro No sé Si hay algún vecino Si hay algún vecino Que lo use Se lo regalo A el consejero Usa el café de este Pongo una leche puleva Sin lactosa Y semidesnatada Que es seco Y es nueva Tini, tini Esto parece Tiene toda la pinta De napolitana ¿Verdad? Vamos a abrirlo De canela ¿Verdad? No Un diseño inequilibrado Incluye cereales Ah, y son chiquititos Son chiquininos Sí Ah, esto está todo bueno A verlo Esto está buenísimo Huele a napolitana Toma Huele a napolitana Toma Te voy a traer una cucharita ¿Para esto? Sí, porque creía que lo ibas a probar así Pero si no quieres probar Con los panecillos Es que acabamos de comer Panecillos Huele a A natillas Natillas de chocolate ¿Seguro que en esto O en un pan de leche? Pues ahora prefiero El pan de leche Claro Él me ha hecho abrir esto Bueno, pues mirad ya como son Me habéis dicho Lo que habéis pedido Caja de estas Que vuestro hijo Que también Que le gusta mucho Recibirlo Es que esto es como Yo que sé Todas las cosas Que son sorpresas ¿Verdad? Ya sabéis El código Abajo Lo dejaré en la primera línea ¿Que lo abro? Sí, sí Ya no Y le doy a la lente Y todo Ay madre Es que estoy más atento A los suscriptores Que a mí Tampoco es tan 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 ¿Verdad? Échale más ahí Esto viene a ser Como los de estos De chocolate Que se compran Para el caramelo Para las tortitas Y todo eso Que por cierto La compras bien En tortitas Así que te va a venir bien Que ahora os enseño yo Por si habéis quedado Con algo Que queráis Sabéis Lo paráis Donde queráis Y Leéis Lo que Mira por ejemplo Esto de la lechera Vale 2,95 Y lo hay de más sabores Ahí Que está en la caja De enero ¿Estás feliz? Pero es verdad Que tampoco es tan Tan, tan, tan Tan lo de la lechera ¿Eso que más te gusta a ti? Eso es lo que más te ha gustado De la caja ¿No? Pues bueno Ahora vamos a Recoger fuerza A nuestra hora feliz Que después viene la compra ¿El qué? Que hace deporte Lo que vamos a hacer Sí, porque lo ha dicho Un futbolista ¿No? Cristiano Ronaldo Que hacía 5 siestas 5 siestas Pero yo me voy a hacer deporte ¿No? Nos vamos a hacer deporte Madre mía Vivir en narcolexia Justito, justito Me ha llegado Al móvil El aviso De que habían cobrado Ya la compra No ha sido tanto Ni tampoco Ha sido bueno Ya lo veréis En el vídeo de la compra Y me voy a poner A colocar Dice muchachos ¿No lo pongo? Digo, pues por aquí Digo, si ya más cosas De las que hay Ya no se pueden poner Y aquí tengo a mi Sergi Colocando los Los huevitos Pero es que Iba a poner ahí el foco Pero es que hace frío Lo voy a poner aquí Ya cuando se vaya el muchacho Bueno y ya He terminado De grabar El vídeo de la compra Aquí tengo a Sergio Ayudando a colocarlo todo Bueno colocándolo a él Prácticamente Yo he hecho las compras Lo coloca Yo justamente Cuando me Es que mira como tengo todo Justamente cuando han venido Era cuando ya iba a tender la ropa Cuando ya iba a hacer la cama Porque estaba ya seco Que no hay cosa Que más me guste Que meterme en la cama Cuando está la sábana recién limpia Que gustazo De verdad me da Es que no tengo en mi cabeza bien Pero yo creo Que esto se me ha quedado llenito Así que lo vamos a dejar aquí Que nos vemos En un próximo vídeo Que sabéis que tenéis Los sorteos activos Que sabéis que vais a ver El vídeo de la compra Que será después de este Y nada más que decir Solamente que si no lo queréis perder Ya sabéis Suscribiros Activar la campanita Y por si os aburrí Y queréis ver Otro vídeo Mirad uno de hace Un par de años Donde Os iba descubriendo cosas Que hoy en día Sigo utilizando Y también hay consejos Que a día de hoy Os pueden servir Y también os dejo por aquí El último que subís Mil besotes Chao chao Y Corta Chau 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 Chau